Y esto es para todas las coquetas Encuentras la vacación para coquetearme Pusas que mi corazón brinque y se exalte Caminas muy despacio para que te mire Y hasta a mi llega el olor de tu perfume Creo que no puedo negar que eres bella de verdad Pero pues al amor no quieres a nadie Te marchas y me dejas pensativo Si me amas lo solo juegas conmigo Prefiero imaginar que yo soy tu hombre ideal Y que tu me quieres y sueñas conmigo Voy a pensar, voy a buscar La forma de no mirarte Porque voy a enamorarme Y entonces yo perderé Voy a pensar, voy a buscar Una forma más precisa Que te llegue más deprisa Y me ruegues por amor Lo voy a lograr Te voy a quitar Esa forma de mirar Coqueta Coqueta Quieres acabar conmigo Quieres acabar conmigo Y quieres conquistarme Me conoces Me conoces de verdad Sabes que voy a ganar Esa guerra que empezamos sin quererlo Voy a luchar, voy a lograr Que me busques y me cuentes Que en tu vida estoy presente Y que ya no puedes más Voy a luchar, voy a lograr La forma de demostrarte Que te quiero hasta la muerte Pero quiero que seas tú Que me empiece a hablar Me empiece a contar Que el amor puede triunfar Voy a pensar, voy a buscar Una forma más precisa Que te llegue más deprisa Y me ruegues por amor Lo voy a lograr Te voy a quitar Esa forma de mirar Coqueta